Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es, aquí iniciamos esta vuelta por el mundo y toda su información. ¿Qué les parece si empezamos en Reino Unido? Desde mañana, prohibidos todos los vuelos provenientes de 15 países de Sudamérica por la variante de COVID-19 detectada en Brasil. Como le informábamos, la cepa es originaria del Amazonas y presenta mutaciones inéditas. El gobierno británico precisó que la medida implica a países como Argentina, Venezuela y también a Perú. También como a vuelos de Portugal por los estrechos lazos que tiene con Brasil. Por su parte, Francia va a exigir la prueba negativa de COVID a viajeros externos a la Unión Europea. Por si tienen planeado viajar a estos países, tómenlo por favor en cuenta. Y bueno, como era de esperarse, el agandalle, la Organización Mundial de la Salud, lamenta que solo 10 países concentren el 95% de las vacunas contra el COVID-19. El director para la región de Europa señaló que es necesario que los gobiernos sean solidarios con las dosis. Un ejemplo es África, donde el organismo prevé que la vacuna llegue hasta marzo como parte del programa COVAX, que apoya, por cierto, a países de bajos recursos a obtener estas vacunas. Y tras el hallazgo de la nueva variante, que ya llegó a 22 países, esto dijo la Organización Mundial. So far, we understand there is no significant change to the disease this variant produces, meaning the COVID-19 is not more nor less severe. It spreads across all age groups and children do not appear to be at higher risk. It is our assessment that this variant of concern may, over time, replace other circulating lineages, as seen in the United Kingdom and increasingly in Denmark. Y bueno, ya que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, hoy por fin llegó un equipo del organismo a Wuhan, allá, China, para investigar el origen de este virus. Del equipo conformado por 10 especialistas, dos fueron detenidos en Singapur tras dar positivo a este virus. Los ocho restantes van a permanecer en cuarentena antes de iniciar estas investigaciones. El arribo ocurre cuando el país asiático podría enfrentar un rebrote, pues registró su primera muerte luego de ocho meses. La última ocurrió en mayo. Además, anunciaron 138 nuevos contagios. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. De esta manera llegamos hasta Alemania. Allá reportan el aumento de muertes por COVID-19, lamentablemente. En las últimas 24 horas rompieron récord al reportar 1,244 muertes. Además, contabilizaron más de 25,000 nuevos casos. Mientras que a nivel mundial van casi 92,600,000 contagios. Y estamos muy, muy cerca de alcanzar los 2 millones de decesos. De este lado del mundo, ¿qué está pasando? Vámonos a Chile. Entre protestas inició ya la discusión para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Siguiendo los pasos de Argentina, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, integrada por siete mujeres, avalúa el proyecto que permaneció inactivo durante dos años y medio. Aquí le tendremos más detalles del avance de este debate. En más información de Nuestro Planeta hay que regresar al Reino Unido porque queremos que vean y escuchen esto, por favor. Vergonzoso. Así calificó el primer ministro Boris Johnson este lunch entregado a estudiantes de bajos recursos. Contenía una barreta de pan, dos papas, zanahorias, plátanos y tres manzanas. También un paquete de macarrones, un tomate y tres sobrecitos de yogur líquido para cinco días. La empresa encargada para distribuir estos alimentos ya se disculpó y precisó que entregará los recursos completos. Pues sí, ¿cómo es posible? Pero bueno, amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, espero que tengan un excelente provecho. ¿Y cómo dices tú, Yuri? Y si en casa están comiendo, pues qué envidia, la verdad, porque ya se hambre. Gracias, Irán Mortado. Gracias, Yuri.